Trabajadores belgas de la compañía metalúrgica ArcelorMittal se han enfrentado en Bruselas con las fuerzas del orden. Los manifestantes se concentraron cerca de la sede del gobierno, donde el ejecutivo belga discutía sobre el cierre de seis plantas de ArcelorMittal en la región de Lieja, que va a dejar en la calle a unas 1.300 personas. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea, dice este trabajador del gigante mundial del acero. Somos muchos los que estamos en la misma situación y esto va a ir de mal en peor si no se hace nada. Si no se expropia Mittal, esto va a ser solo el comienzo. Los manifestantes cortaron el tráfico en varias calles del centro de Bruselas. El ministro de Exteriores belga expresaba así su malestar ante esta reestructuración traumática de ArcelorMittal. Tenemos cada vez menos confianza en el señor Mittal. Después de tantas promesas ha tomado esta decisión, es bastante difícil discutir con él. El cierre de las seis plantas afectará a dos tercios de los 2.200 empleos de la fase en frío de Lieja, sin incluir los miles de empleos indirectos en la región, y será un golpe muy duro para la economía belga.